¿Qué es el PBI? Significó el 10% del crecimiento en los últimos 10 años en el Perú, generó 12% de los ingresos fiscales solamente en el año 2021, generó transferencias a gobiernos locales y gobiernos regionales que representaron el 20% del total del presupuesto de inversión en el 2021 y representó más del 60% de las exportaciones del Perú también en este periodo, el 2021. Pero, ¿para qué nos importan todos estos números? Ángel me decía, bueno, todos hablamos del PBI y el PBI, ¿cómo me beneficia? ¿Cómo nos beneficia a todos los que estamos acá? ¿Por qué? Porque el PBI permite también, y los números y el aporte en general de la minería, nos permite a todos nosotros también entender que la minería genera empleos. Y estos 237.000 empleos que se generaron en el 2021 significa una fuente de ingresos para 237.000 familias, que si están compuestas mínimo por tres personas, son más de 700.000 empleos que dependen directamente de la minería. Y eso es parte de los números. ¿Por qué significan, o por qué tienen importancia estos números en nuestra vida? Porque nos permiten conocer este impacto en cada una de las familias del Perú, que dependen de la minería formal, que paga impuestos, que se preocupa por la seguridad de los trabajadores, que además trabaja y opera respetando los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental, cuidando el ambiente y a su gente, entonces, y a las comunidades de su entorno. Por eso son importantes estas cifras para poder comprender la magnitud de la importancia de la minería en la vida de los peruanos en general. Y además, ¿por qué es importante la minería? Y siempre lo dice Roque Benavides, porque es la única actividad que permite generar empleo sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y empleo formal y bien remunerado. Entonces, esto es importante porque además el 95% de los empleos generados por la minería se genera fuera de Lima. Entonces, es una actividad sin duda descentralizada, porque depende de la fuente del recurso. Además, bien remunerada, cuida el medio ambiente y cuida la seguridad de los trabajadores. Lamentablemente, estamos en el puesto 10 de producción de cobre. Hace 25 años, Germán me puede ayudar y ustedes, ingenieros presentes, el Perú era el tercer productor de oro y en algún momento el segundo productor de oro. Entonces, necesitamos ver esta figura para entender cuáles son las tareas que tenemos nosotros pendientes. Productor de plata, el Perú está rampeando ahora en tercer lugar y como productor de zinc en el segundo. Y si el campeonato mundial no fuera de producción, pero de reservas, la figura cambia. Entonces, ¿qué tenemos? Que el puesto del Perú se mantiene en cobre en respecto a reservas en el segundo lugar. Oro más bien sube al octavo. En plata ocuparíamos el primero y en zinc el cuarto. Entonces, pueden ver ustedes las banderas de los equipos que sí están en el primer lugar en la última columna y que obviamente es una posesión envidiable que no todos nosotros quisiéramos ocupar. Entonces, ¿podemos lograr que el Perú mejore en su ranking? Por supuesto que sí. Y para eso necesitamos el recurso que ya tenemos, pero no basta tener la reserva de mineral para poder ganar el campeonato o el mundial. Y para eso necesitamos que se sumen varias otras condiciones para que este país, que es nuestro Perú, sea más competitivo y sea un lugar donde querramos todos desarrollar inversiones en beneficio de todos los peruanos, generación de empleo, mejores oportunidades para todos. Que tras el efecto negativo del COVID en la economía, es vital el generar mayores inversiones en mineras. ¿Por qué? Porque la minería formal, al ser una actividad de gran impacto que requiere grandes cantidades de inversión, ayuda a generar mayores cadenas de desarrollo de manera más rápida. Porque sus inversiones generalmente son inversiones de gran magnitud. Cuando hablamos de la gran minería, la mediana minería, se invierte mucho más que en pequeña minería. Pero en cualquiera de los tres casos son inversiones de magnitud, porque ustedes saben que se necesita maquinaria, se necesitan además consultores para poder desarrollar estudios de impacto ambiental, ingeniería de infantilidad, de prefatilidad, infantilidad a detalle. En todos y cada uno de los permisos que necesitamos desarrollar. Entonces, gracias a todas estas necesidades de servicios y de obras y de construcción y de operación misma, se genera un círculo de pozo de desarrollo. Entonces, por eso es que de generarse mayores recursos en la minería, se podría acortar las brechas que necesita la población en menor tiempo también. Además, la contribución de los proyectos mineros al crecimiento es lo que necesitamos para seguir impulsando el crecimiento en general. Y ese crecimiento no solamente beneficia a los ciudadanos que están en regiones mineras, como el ejemplo que usaba yo de Arequipa, sino al Perú en general. Porque el otro 50% después de la renta es distribuido por nuestras autoridades en las otras regiones donde no existe minería o en todas en general, en el resto del país. Entonces, necesitamos nosotros impulsar para que este crecimiento económico pueda además generar y alcanzar mayor desarrollo para todos. Y ese aporte que nosotros vemos puede además considerar un crecimiento en compras. Según los estimados de apoyo a consultoría, podría llegar al 2031 la proyección que puede duplicarse las compras respecto al año 2023. ¿Y qué ventaja otra vez? ¿Qué importa si se duplican las compras? Esas compras significan ingresos para todas aquellas empresas que están en la cadena de producción, mayores pagos de impuestos para que el país reciba recursos para atender las necesidades de los ciudadanos. De salud, por ejemplo, que todos hemos visto que se necesita fortalecer durante la pandemia, todos hemos sufrido las carestías no solamente del Ministerio de Salud, sino también de salud, de las costas médicas, etcétera, que no tienen la capacidad para atender no solamente una pandemia, sino a veces una enfermedad, un resfrío sencillo en muchos de los distritos de nuestro país, producto de algunos de los reclamos que estamos evidenciando en las últimas semanas. Muchas de las empresas mineras estamos enfocando todos nuestros programas de desarrollo a fin de organizarlos para poder explicar cómo estos programas de gestión social que nosotros tenemos comprometidos ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que básicamente lo que buscan es el bienestar de todas las personas, el cuidado del medio ambiente, hambre cero, agua, saneamiento, instituciones sólidas, el trabajo conjunto entre públicos y privados, entre otros. Entonces es importante que todos lo tengamos mapeado también, porque a veces nos olvidamos que son esos objetivos los que todos los ciudadanos del mundo buscamos, que tengamos trabajo digno, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que se respeten derechos humanos, el respeto al medio ambiente, entre otros. Entonces, más del 50% de las empresas mineras que operan en el Perú ya tienen además sus planes de gestión social y otros adaptados para poder explicar cómo es que funcionan en función a los ODS también, ODS o U Objetivos de Desarrollo Sostenible.